¿Cómo te llamas? Marina. Marina. ¿Cómo te llamas? Renata. Renata. ¿Y tú? Renata. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede aquí? La dama le dice jaque. ¿Y qué va a hacer el rey? Darle a la dama. A la dama. ¿Por qué la saca? Porque no dice la puta sola. Porque está sola y no hizo la tarea. Muy bien. ¿De qué año son? Yo de cinco. Kinder. De Kinder. Muy bien. ¿Ustedes quieren jugar? ¿Sí? ¿Tú les sabes ahí? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué sucede? ¿Tú quieres jugar también? Muy bien. ¿Cómo te llamas? Paula Sofía Ferulias. Muy bien. ¿Y usted, mi amiga? Ángeles a ver. Muy bien. A ver, vamos a ver aquí. ¿Qué sucede aquí? La dama, ¿qué? Le dice... Le dice... ¿Qué? Jaque. ¿Y qué va a hacer el rey? Sacar a la dama. Hazlo, hazlo, hazlo. No, pero acuérdate que era ahí. Y la dama agarra a la dama. Muy bien, ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!